...designó por primera vez en la historia de una Copa del Mundo a seis mujeres árbitras, de ellas principales y tres asistentes en Qatar 2022. Dos de ellas son latinoamericanas, la mexicana Karen Díaz Merida, que cumplió como árbitro de reserva en el partido entre Marruecos y Croacia, la brasileña Neusa Beck, quien estuvo en el encuentro entre Bélgica y Canadá, también como reserva. Fue cuarto árbitro. Fue cuatro veces campeón del mundo, comenzó su participación este miércoles en Qatar 2022, enfrentando al siempre complicado seleccionado japonés. Pero antes del comienzo del partido, se dio un hecho calificado por muchos como de protesta, cuando los jugadores del conjunto de U2 se cubrieron la boca al momento de la foto nopal. Alemania era de las selecciones europeas que se habían sumado a portar en el brazalete de capitán multicolor en apoyo a la campaña One Love, en pro de la diversidad. Esta iniciativa fue bloqueada por la FIFA por incumplir con su código disciplinario, y si un capitán sale al campo con esa prenda, va a ser amonestado con una tarjeta amarilla. Sendas goleadas en Qatar hacen pensar que el primer mundial en el Golfo Pérsico podría apuntar a ser un récord en cuanto a las cuotas goleadoras. Las exhibiciones de España, Inglaterra y Francia han aumentado la media y faltan todavía por debutar potencias goleadoras como lo son Brasil, Portugal y Uruguay. Repasemos cuáles han sido los mundiales con las mejores marcas en cuanto a historia del fútbol se refiere. Les recuerdo que pueden ver todo nuestro contenido para el Mundial de Qatar 2022 visitando nuestra página web en cnn.com, diagonal, Qatar 2022. Allí encontrarán toda la información sobre este mundial, también entrevistas y mucho más contenido exclusivo. El día de la Copa del Mundo también nos dejó bares vocales memorables entre triunfos, últimos bailes y regresos muy esperados a la principal fiesta del fútbol. Así transcurrió este día. La primera final de esta edición es de Deportes CNN. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.